Hey que pasa amigos de youtube estamos aquí en un nuevo, no nuevo, perdón, es una nueva información para el canal y esta vez como que disculpense ayer no subí video es que estaba grabando el American True y nada, nada, nada me funcionó el cartel si no me deja editar el video y no se que pasa el Sony Vega se me hace muy lento para para editar o sea para realizar los videos duré esperando nueve horas y jamás se me rendició el video y en esas nueve horas no me había ido a por qué hice el video entonces utilice cartace para editar los videos en cartace así me funcionó pero trate de grabar con el DT Story, Dx Story perdón y no me funcionó, quiero editar el video y no me deja importarlo al cartace, bueno era para decirle que yo estaré jugando por juegos de este game, los juegos son free to play que es este que se llama Warfare y este que se llama Robocraft no lo he subido al canal porque yo estoy en la parte de arriba de mi casa y como ven solo tengo tres rayitas y en esas tres rayitas a veces se me cae y cada vez intento grabar una partida no me deja bueno para decirle que si van a jugar conmigo el skype yo tendré el skype y el skype se lo dejaré en la descripción del video y bueno espero que me busquen y tal vez hoy tengan un tutorial o algún esperado la verdad que no se y trataré de subir un tutorial si si, bueno un suscriptor fiel me dijo que subiera para ayudar que subiera el tutorial de cómo hacer el texto en Cinema 4D que es este que está aquí o si no enseño como descargarlo yo creo que tengo los archivo en mis documentos si encuentro los archivos en mis documentos lo subo bueno amigos eso fue todo si quieren jugar ya saben Warfare o RoboCraft creo que trataré de descargar otro juego que se llama Planetside 2 y bueno ya saben comentarios skype o facebook twitter también por ahí me pueden contactar así que nos vemos hasta la próxima chao o ¡Suscríbete al canal!